Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche se abre el programa Cadena de Vida. Están todos invitados. Tenemos un tema muy interesante. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Desde Lima, Perú, tenemos al pastor Walter Acosta vía Skype. Muy contento de estar Elaine en tu programa y realmente yo quiero que tengan expectativa de lo que Dios habrá en tu vida. Hay muchas preguntas y a la vez respuestas que estoy seguro que tú te vas a identificar. Así que nos vemos el próximo miércoles. ¡Ahí los esperamos!